¿Qué deben de saber los Géminis en estos momentos de los Arcángeles? ¿Qué mensaje hay para Géminis de los Arcángeles? ¿Qué deben de saber los Géminis de estos maravillosos Arcángeles? Vamos a ver Géminis, ¿qué tenéis que saber en estos momentos? Bueno, vamos a ver Géminis. Bueno, sabéis que tenéis la opción de seguir otra estrategia mejor, digamos, frente a alguna situación que os preocupa. Puede que trabajar solos en estos momentos o aislados no sea la mejor solución para vosotros. Tenéis que analizar sobre todo los detalles en estos momentos de cómo estáis viviendo esa situación. Estáis en un momento que quizás mediante la meditación o esos momentos de tranquilidad, de silencio o que buscáis vosotros mismos o vosotras mismas, también encontréis a través de la meditación, pues digamos, muchas respuestas que necesitáis en vuestras vidas. Pero también aquí es una manera de deciros también que necesitáis más horas de sueño o quizás dedicar algo de tiempo libre a vuestras vidas también para dedicaros un poco a vosotros mismos. Y eso va a aliviar también un poco el estrés que estáis viviendo en estos momentos, también porque quizás estáis con esa preocupación de algo que tenéis en mente en vuestras cabezas y que sobre todo sabéis que tenéis otras opciones que seguir sobre todo, pero no sabéis muy bien para dónde tirar o qué hacer, digamos. Vais a seguir hacia adelante sobre todo frente a la situación que os preocupa y es el momento de que actuéis. Sobre todo lo vais a hacer con gran pasión por la causa que tenéis ya definida y sabéis sobre todo instintivamente qué hacer. O sobre todo también puedes ser una mujer en vuestras vidas también que se dirige también hacia vosotros. Una persona también segura de sí misma, entusiasma, valiente y carismática, pero a la vez pues podéis ser vosotros también que estéis con esta energía también donde seguís avanzando hacia adelante. Sobre todo no os detenéis, digamos, seguro de vosotros mismos con valentía y sobre todo intentando, sobre todo este estrés que tenéis en estos momentos, pues digamos, saber el qué os lo está causando. Digamos, que sabéis instintivamente qué hacer en estos momentos, os dejáis guiar mucho, sobre todo por lo que es la guía divina, sobre todo para la búsqueda del significado de lo que es la vida o qué representa para vosotros o vosotras, digamos, y tenéis en cuenta pues los diferentes enfoques que hay. Sobre todo estéis intentando rodearos de personas, maestros o amigos, sabios o amigas, también que os inspiren en estos momentos esa ayuda que necesitáis también en el momento que estáis viviendo. Bueno, aquí sobre todo estáis en un momento de mucha magia en vuestras vidas, tenéis todas las herramientas en vuestras vidas para, digamos, para hacer esos cambios que queréis hacer y vuestras necesidades se verán satisfechas mágicamente. Es un comienzo exitoso en todo aquello que proyectéis, sobre todo en estos momentos y es una resolución muy buena de todo este mensaje de las cartas de los arcángeles, porque digamos que podéis crear la vida que deseáis, el mago, en vuestras vidas en estos momentos, todo aquello que os propongáis lo podréis crear todos aquellos cambios que queráis hacer en vuestras vidas los podéis hacer en estos momentos porque este mensaje, sobre todo del mago os da esa fuerza y esas herramientas, sobre todo para que lo podáis hacer. Gracias. Mis hermosos arcángeles, por este mensaje.